¿Qué es Tocomadera? Tocomadera es una empresa que se dedica a la reparación especializada de instrumentos de viento, madera y metal. Las empresas culturales son empresas que impulsan economía del Estado a través de sus actividades relacionadas con la cultura. Empresas culturales del IVEC nos ha apoyado dándonos la oportunidad de tener maquinaria, asesorías, promociones y cursos y herramientas que nos han ayudado a guiar la empresa en una mejor dirección. Sácale jugo a tus ideas creativas. Asista al Tercer Foro de Empresas Culturales y Creativas 2016. Conferencias magistrales a cargo de los críticos de arte Luis Kamnitzer y Gerardo Mosquera. Del creador del concepto de economía naranja Felipe Huitrago y del ceramista veracruzano Gustavo Pérez. Además de 11 talleres de capacitación en 10 municipios del Estado. Una exposición de productos y servicios culturales, música y más. Del 23 al 27 de agosto. Informes en www.ivec.gov.mx La cultura es una base muy fuerte en nuestro Estado.